¿Qué es esto? ¡Dragoyle! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Dragoyle es el fin! Nos habíamos quedado en que habíamos llegado ya a la zona safari, ¿vale? Y en principio habíamos completado la misión. Así que no tocaría volver con el vampiro. Pero antes, vamos a echar un vistazo a la zona safari a ver si encontramos algo interesante. Vale, tickets safari son 7000. Son un poco caros, pero bueno. Si pasamos por aquí al combate, pero si hay una vuelta estratégica, ahí está. La cosa es a saber cómo funcionará el Kegleon, por cierto. Porque a lo mejor es por nivel, pero a lo mejor es con alguna cosa rara, ¿eh? Eh, pero una jirafa por nosotros, huyamos. Y aquí parece que no se puede pasar, ¿verdad? La zona safari en sí no parece muy grande, porque tiene esta salida de aquí, que no podemos pasar, seguramente. Y tiene también la zona esta, que está aquí parada, o sea... Bueno, podríamos ir por arriba, supongo, pero si teníamos fuerza, que no tenemos. Y nada, en teoría no sería volverte a con el profesor. Por cierto, 7000 poké dólares. Muy bien invertido, ¿vale? Espero que esta vez no nos experimente con cosas raras, tío. Aunque solamente va a pasar, ¿verdad? Vale, ya acabó su trabajo, ¿ok? Tenemos que entrar otra vez en el escáner, verás tú. A ver, vamos allá. Vale, estamos en un sitio parecido, ¿no? Pero es un poco distinto, porque esta vez estamos como encerrados, o sea... Es solo cuestión de tiempo. Todo lo que podemos hacer es esperar. Vale, estamos en una especie de dungeon un tanto rara. Y ahí hay como un sonido de fondo, ¿no? Me da mal rollo, tío. Un teléfono. Oye, esto es un juego de terror ahora. Ah... ¿Estáis viendo el Darkly también? Super sneaky. ¿Vuelve a casa? ¿What? Esto no tendría que haberte pasado a ti. Bastante raro toda esta experiencia, ¿eh? O sea, no voy a mentir. Pero bueno, ¿cómo se le da la máquina? Vale, tiene una conclusión. A ver, doctor, ¿qué me pasa? No soy de este mundo. Perfecto. A ver, yo dije en su momento que tenemos las gafas de Digimon, ¿eh? Y sale Agumón. Yo no digo nada, pero empiezo a tener una teoría ya, ¿eh? Somos una línea temporal alternativa. Qué buenas noticias, ¿no? Tienes un plan para que vuelva a casa. ¿Cómo? O sea, ni siquiera sabemos dónde soy. O sea... Básicamente nos está comentando que la gente de esta isla ya ha tenido encontronazos, vamos a decirlo, con giratina, palqui de alga. Y necesitamos cosillas de estas del tiempo, pues, para poder volver. Básicamente, en el fondo de los templos, cuando se invocan estos bichos, su energía se queda como absorbida en unas piedras que hay, en el arcaño noreste. Venga, profesor, ya está el plan. No me dé mala chapa, ¿eh? Tenemos que ir al bosque del Génesis. De ahí tiran hacia el sur, ¿vale? Y ya una vez encontremos esa zona, pues, ir avanzando. Yo pensaba que el otro Eevee, o sea, la otra Eevee emulsión, era la voladora. Pues no, porque está nimbeo. O sea... ¡Ok! Entonces, de verdad, el otro Eevee, ¿qué era? O sea, tipo normal y ya está. No se puede entrar en el bosque, ¿en serio? Si no podemos ir por aquí. Lo único sería en Amberfield Town. Pero es que tiran para la izquierda, pero está obligado por un Snorlax, ¿no? Se habrá quitado el Snorlax. Vale, se ha quitado. Ok. A ver, rival, rival, rival. Hasta ahora no ha sido nunca demasiado peligroso. Basta que diga esto para que tenga cinco legendarios. Esto uno era el 34, vale. Vale, cuidado, 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 cuidado. No me gusta subir al stats, ¿eh? Derribo, es más rápido. Granbull. ¡No! ¡Ay, Dios! Gente, todo calculado, todo medido. Ok, perfecto. Ya es muy poco. Está paralizado. Ok, pero es poco muy fuera. Nivel 38, cuidado. Vale, avalancha. De acuerdo, bústéate, bústéate, bústéate. No. Ok, otro avalancha nos revienta. Voy a pasar a Notiby Segundo, ¿vale? Hemos cambiado tipo roca, que no hemos ido demasiado, pero bueno. ¡Mega Drenado! ¿Por qué me quedo siendo tipo roca? ¿Por qué me quedo siendo tipo roca? Me hubiese reventado con agua igual. No hacía falta que se me haya drenado. Me hubiese reventado igual, tío. Vamos a pasar a Granbull, ¿vale? Sacrificamos a Granbull. Sintiéndolo muchísimo. Y a ver, no hay que pensar. Vamos a entrar a turno limpio, ¿de acuerdo? Holtalope puede tirarlo de un golpe. A ver, si no, lo más seguro será paralizarlo, aunque sea. Paralízate, por favor. No pegues. No pegues. No pegues. No. Adiós, Holtalope. Ok, pero le caen tres Pokémon, ¿eh? Está la cosa muy mal, tío. Tres Pokémon pregunta al rival, ¿eh? Bidu. De acuerdo, hay esperanza, ¿eh? Le caen un Pokémon, por favor. Que no sea nada fuerte, please. Puchiena, vale. Quémate, 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 quémate. ¡No! ¡Ay, Dios! Vamos a confiar en lo siguiente. Vamos a confiar en que esto no sea un daño máximo. Y que va a caer. No hay otra. ¡Asco, por favor! Vale, menos mal. ¡Ostras, tú! ¡Ostras, tu maldito, ¿sabes? Hemos perdido medio equipo. ¡Medio equipo! Me llevan los tres Pokémon más por eso que tuvimos en el banquillo. Así que con eso aguantamos un poco. A ver, di tú que nos toque una captura. Con un poco de suerte pillaremos algo bastante útil y sacaremos un Pokémon de aquí. Porque tienen el nivel bastante bajito, tío. ¡Por favor! ¡No! En fin. Maravilloso sudo mudo. Que aquí nos está gusteado, ¿eh? Pues nada, vamos a avanzar. Tenemos básicamente tres Pokémon que puede luchar. Y los demás no, pero bueno. ¡Encima juego! ¡Me tienes que reestregar que se me ha muerto! ¡Encima! ¡Hacía falta! ¿What is this? ¡Porygon X! ¡Ah! ¿Qué es esto, tío? ¡Ah! Tengo muchos miedos. Esto va a estar roto, ¿no? Para el radio señal lo aguantamos, ¿no? Ok. Va a caer porque está tirando un ataque que es poco eficaz. Pero esto era bastante peligroso, ¿eh? Bastante, bastante peligroso. Por fin tenemos a Typlosion. ¡Poderosísimo! ¡Súper épico! Le faltan ataques, pero tiene muy buena pinta, o sea. ¿Qué es esto? ¡Qué mono, tú! Oye, necesitamos un Pokémon de estos guapos, ¿eh? Para el equipo, o sea. Porque ahora mismo tenemos al Typlosion en este especial, pero no hay ningún Pokémon de la región como tal, o sea. Tenemos uno, ¿vale? Se sacrificó por la causa, pero ahora mismo no tenemos, o sea. Mientras Trinidad, Konomagoro, Warthor, Tel, Ibai, la mini aguante, estamos bien. ¿Qué acaba de pasar por ahí? ¿Lo habéis visto, no? ¿Ha pasado algo súper, súper rápido? O sea. ¡Ah! Maravilloso Grimmu, salvaje, ¿no? ¡Ja! De acuerdo, hay un cofre. También hay un Snorlax, que va bastante miedo, pero bueno. No podemos bajar. ¿Te imaginas un desafío de este juego solo con los podemos casar en fuera? O sea. ¡Ah! Por cierto, cuidado, porque se acaba de bustear muchísimo el Harijama este. O sea. Seguramente tiene un ataque de lucha. Voy a pasar a Konomagoro, ¿vale? Lucha, por favor. ¡No, Kof! ¿Por qué no puede hacer un ataque de lucha normal y corriente? ¡No! Tiene que tirarnos Goff. En serio, de verdad. Oye, está haciendo un desastre. Lo único que se me ocurre es tirar a Megaduff Parce, ¿vale? Que va a ser más rápido. E intentar bajarlo de una furia de dragón, ¿sabes? ¡Bueno! Maravilloso desastre. Vale, muerto, te va más rápido. Por Dios, no falles el vuelo, ¿eh? Vale, ha dado. Ok, tú. ¡Qué desastre, de verdad! Eh, retirar estratégica, ¿vale? Otra vez a dejar más Pokémon en la caja. Y a sacar más Pokémon con nivel bajo. Es un ciclo vicioso que va a acabar muy mal. Me voy a llegar al Sudobudo, ¿vale? Y Ekans. Ekans, ¿de acuerdo? Solo va a servir por una cosa. En un momento desesperado que haya que bajar el ataque, sacamos Ekans, ¿vale? Lo sacrificamos. No hay más. Lo siento. Por favor, por favor. Algo fácil, ¿eh? Please. ¿Esto qué es, tío? O sea, esto no es fácil, ¿eh? Tiene muy mala pinta. Entiendo que va a ser de agua. Que a lo mejor es un Digimon y es tipo acero. Ni idea, ¿vale? Vale, disparo al espejo. Lo aguantamos. Ok. No, ya te queda agua, ¿eh? No puedo cambiar, tío. Y ahora yo no puedo cambiar. A Baila Bini voy a seguir tirando el ataque este. Centro o Guantaría Neutro. Pero le podría hacer algo. Le podría bajar la velocidad. Vamos a intentar bajar la velocidad. A ver. Es que es horrible. Es horrible. Hoy está saliendo todo, todo mal. Todo mal. Me la tengo a jugar a Baila Bini. No hay otra, ¿eh? O sea, que aguanto un golpe y ya está, tío. Tiene que haber hecho esto de un inicio. Ya está, o sea. Y no jugarme la. Porque ahora de repente he tirado spray ácido, ¿sabes? En vez de que no le taquen agua, en vez de que no le taquen random. Y ya está. Y nos hicimos ahorrados, pues perder un Steelix. Tenemos un equipo muy descompensado. Muy, muy descompensado. ¿Os acordáis cuando dije que íbamos a sacar a Lecans para bajar el ataque? Ha llegado el momento. Momentos desesperados requieren medias desesperadas. Le damos muy poco, muy, muy poco. Pero a la larga le damos ganarle. La cosa... ¡Critico encima, ¿sabes? Oye, de verdad. Confúntete, pégate. Pégate. Pégate, por favor. Pégate. No. Tiene que ser que monte a guante dos golpes o que se pegue. Y furia dragón, ¿eh? Parece que ha pegado. Ha caído. Tengo que ir a entrenar, pero es que perdemos mucho, mucho tiempo entrenando. Tío, el día fue horrible, o sea. Llevamos un camino de F gigantesco ahora mismo. O sea, es F tras F tras F tras F. Va sumando, va sumando, va sumando. F, F, F por todos lados, ¿vale? Por lo menos tengo miniatura para hoy, ¿vale? O sea, iré a la parte del cementerio. Tomaré un par de fotos de distintos ángulos. Y ya está, o sea. Bueno, ahí va la evolución de Warthorter. A ver qué tal. No va a durar mucho. Porque últimamente los Pokémon no duran mucho. Bueno, últimamente. Siempre. Pero bueno. Ahí lo tenemos. El Pokémon hace que hay hueve cuando aparece. ¡Ostras! Ah, bueno. Quizás es un problema. Ponemos dos Pokémon de fútbol en el equipo. Pero bueno. Entonces, por aquí a la izquierda salimos llegando ya a algunas zonas. No, es el bosque del Génesis. Aquí ya hemos capturado, tío. Esquivar los combates se empezaba a hacer malo. Porque estoy perdiendo experiencia. Después van a tocar un combate de historia. Y van a reventar. Pero bueno. Se viene el final del bloque, ¿vale? Por favor. Pokémon de tierra. Por favor. Pokémon débiles a Blastos. Draconian nivel 39. Eh, no me gusta. Madre, mira lo que quita tú. Eh, acabo de perder yo creo ya, eh. O sea, quita muchísimo, tío. Muchísimo. Son más lentos, ¿vale? Así que ahora no puedo poder pegar. Pero no quitamos nada, o sea. Y aguanta todo lo que tenemos, o sea. Son güey, ya quedan muy poco. Ahí está. Cola Dragón. Se ha penalizado. Cuidado. Cuida Dragón. Y si Monty aguanta golpe, va a caer el Draconian. ¡Monty aguantan! ¡La valla! No va a aguantar. No va a aguantar. No. Les quedan dos Pokémon. ¿Qué es esto? Dragoyle. ¡No! ¡No! ¡Dragoyle es el fin! ¡Dragoyle es el fin! Es resistente además. ¿Qué es esto? Se intentó la partida, ¿vale? Hemos luchado ferozmente. Pero hoy ha sido un desastre total y absoluto. Hemos perdido todo hoy. Todo, o sea. ¡Se ha confundido! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Samado! ¡El milagro! ¡Nos aferramos a la vida! ¡Nos aferramos a la vida! Hay alguna zona que no haya visitado la que podemos capturar. O sea. Tiene que haber alguna zona rara en la que no hayamos capturado. O sea, tiene que haber algo en alguna parte del mapa a ti. O sea. ¿Nos han dado algún Pokémon de evento? Lo que va del juego. O sea. Contamos un poco de eventos y me lo dan. Mikleberry. Tenemos una Mikleberry. ¿Me das tu Eevee? Se llama Evil. ¡Ah, no! ¡Que es una exclamación! Os juro que pensaba que ponía Evil. De malvado, ¿sabes? Ok. Oye, hemos hallado tu Eevee. Dame algo. ¡Un huevo! ¡Es el milagro! ¡Es el milagro! Hay esperanza. Hay que buscar más Eevee, ¿vale? Aquí no hemos capturado. Es el pueblo inicial. No tiene la caña de pescar. Nos salva esto, ¿eh? Nos salva, ¿eh? Por favor. La suerte. La suerte. La suerte. Es hipopotas otra vez, ¿no? No lo voy a capturar. Es hipopotas. O sea, seguimos, ¿eh? ¡Esto suena fuerte! ¡Me lo voy a quedar, eh! ¡No! ¡Es un globo! A ver, no es lo peor del mundo. Pero este mil termina la electricidad. En fin. Vamos a salir el huevo, ¿vale? Voy a ponerlo delante. Yo que sé. Pero si me va más rápido algo. Y nada. A dar vueltas a la velocidad de la luz. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡La leyenda! ¡Nace! ¡No! ¡No! Sinceramente, ¿vale? Os voy a ser honestos. No quiero entrenar. Vamos a intentar avanzar en la historia, ¿vale? Sé que es totalmente irresponsable. Y sé que va a salir mal. Vamos a poner una valla, ¿vale? ¿Y vamos allá? ¡No! ¡Dios mío! Ni siquiera vamos a avanzar. Voy a perder aquí ya, ¿eh? ¡Lleva el vuelo! Hacen power. Dale, Nubelardo, por favor, ¿eh? No falles. Ni se te ocurra, ¿eh? Ni se te ocurra fallar, ¿eh? Por favor. Vuelo. ¿Qué es ese daño? ¡Tiene una valla! ¡Tiene una valla para el daño del volador! No puede ser, o sea... Es muy mala suerte esto. Justo que tenga la valla, tío. Justo, ¿en serio? Que estamos muertos ya. No hay, ¿eh? No hay. Es imposible. Vespi Queen. A lo mejor Serena le puede ir a Constrick. Le va a bajar el porcentual, o sea... Hay que bajarlo un poco, ¿vale? Aunque sea. Tiempo por llena, se acabó. Bueno, gente. Fue un placer verlos en esta región infinita, ¿vale? Que no sea infinita porque hemos perdido. Pero bueno. Salvo un crítico aquí raro o algo. No va a ser, ¿verdad? Se acabó un punto de vida. ¡No! ¡Oh! Le quedó un toque, ¿no? El día empezaba bien, ¿sabes? Que es lo peor, o sea... Pero iba bajando todo, todo el rato. O sea... Es un desastre total y absoluto, o sea... Os prometí que iba a decir el juego que voy a jugar, la siguiente serie, ¿no? Tenemos asuntos pendientes, ¿vale? En cierta época histórica, ¿de acuerdo? Y también quiero jugar un monotipo, ¿vale? Así que pronto vendrá la venganza del campeón clásico romano con el poder de la toxicidad de su parte, ¿vale? En fin, gente. Muchísimas gracias por haberlo visto. Recordad que hay un montón el like, la suscripción y la campanilla. Yo me despido y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!